De la noche a la mañana En un suave baile entre los brazos del aire Sin saber cómo de gris la casa se vistió Como el plomo el día amaneció Es tiempo de lluvias Tiempo de amarse a mediados De oír de nuevo el tic-tac del reloj Es tiempo de lluvias De vivir de beso en beso Entre paredes de yeso Y dejar los días correr Sin mañana y sin ayer Porque no se acaba ni mi amor ni mi amada Sin saber cómo de gris la casa se vistió Como el plomo el día amaneció Es tiempo de lluvias Tiempo de amarse a mediados De oír de nuevo el tic-tac del reloj Es tiempo de lluvias Es tiempo de lluvias Acércate Ven y siéntate Acércate Penélope Con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo Penélope Se sienta en un banco en el andén Y espera que llegue el primer tren Meneando el abanico Meneando el abanico Dicen en el pueblo Que un caminante paró Su reloj Una tarde de primavera Adiós amor mío No me llores Volveré Antes que De los ausdes caigan las hojas Piensa en mí Volveré Por fin Tu pobre infeliz Separó tu reloj infantil Una tarde plomiza de abril Cuando se fue tu amante Se marchitó En tu huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor Para Penélope Penélope Triste es a fuerza de esperar Sus ojos parecen brillar Si un tren silba lo lejos Penélope Uno tras otro los ve pasar Mira sus caras Les oye hablar Para ella son muñecos Dicen en el pueblo Que el caminante volvió La encontró En su banco de pino verde Deja ya de tejer sueños En tu mente Mírame Soy tu amor Regrese Le sonrío Con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel Tú no eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de lajón Sentada en la estación Penélope Dire gezeigt En cantidad de pal resemblance También se quedó Con su voz En tu mente En dormir Cabe Questa En este边 Porque te quiero a ti, porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y eché a andar Porque te quiero a ti, porque te quiero Dejé los desmontes y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle a golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle Y en el riesgo de tu enagua Porque te quiero a ti, porque te quiero Aunque estás lejos yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti, porque te quiero Pero se hace más corto el camino aquel Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle a golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle Y en el riesgo de tu enagua Porque te quiero a ti, porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti, porque te quiero Dejo esos desmontes y me vengo al mar La, 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 la Duerme mi pueblo blanco bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento bordeando la cañada, donde no crece una flor ni trasuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo y el cabo al sacristán y mi pueblo después vio morir a los tres y me pregunto por qué nacerá gente sin hacer o morir es indiferente. De la siega a la siembra se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte pa' ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo y los viejos sueñan morirse en paz y morir por morir quieren morirse al sol, la boca abierta al calor como lagartos medio ocultos tras un sombrero de espalto. Escapad gente tierna, que esta tierra está enferma y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna tal vez mañana sonría la fortuna y si te toca llorar es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme con vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. Me llamaban Manuel, nació en España, su casa era de barro, de barro y caña. Las tierras del Señor humedecían su sudor y su llanto día tras día. Mendigo a jornal fijo como él no hubo, entre olivos y trigo por un mendrugo. Su casa era de barro, de barro y caña. Le llamaban Manuel, nació en España, le llamaban Manuel, nació en España. Su mundo era otro mundo tras la montaña. Del amor eran las tierras camino abajo, las moras y las flores de los ribazos. La mula y los arreos, el pan y el vino, los árboles, las piedras y los caminos. Su mundo era otro mundo tras la montaña. Le llamaban Manuel, nació en España. Le llamaban Manuel, nació en España. Ella guardaba un hijo en sus entrañas. Nunca nada fue suyo, nada tuvieron. Por eso lloró tanto, cuando murieron. Él con sus propias manos, cavó la fosa. Sepultando sus sueños, sepultando sus sueños junto a su esposa. Ella guardaba un hijo en sus entrañas. Le llamaban Manuel, nació en España. Le llamaban Manuel, nació en España. Le vieron alejarse una mañana. La tierra de la muera, el olivo donde le hallaron. Y la soga de esparto que desataron. Y el pedazo de tierra, donde hoy se pudre. Y el trigo que en la tierra, su tumba cubre. Le vieron alejarse una mañana. Le llamaban Manuel, nació en España. La mañana. Le llamaban Manuel, nació en España. Sin nombre, sin patrón y sin bandera. Navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado. Le llamaban Manuel, nació en España. 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 Un momento en España. Un momento en España, nació en España. Le llamaban Manuel, nació en España. El día de hoy, nació en España. El día de hoy, nació en España. Lo diario, nació en España. ¿Y a todas modáticasworkers y las dos de hoy, no pienso en España para entrar en España, Si alguna vez fui bello y fui bueno Fue enredado en tu cuello y tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé Fue por tu amor Lucía, Lucía Tu recuerdo son cada día más dulces El olvido solo se llevó la mitad Y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad Entre mi almohada y mi soledad Uno se cree Que los mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón Te acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merced Como hojas muertas Que el viento arrastra ya o aquí Te sonríen tristes Y nos hacen que Lloremos cuando nadie Nos ve El sol nos olvidó ayer sobre la arena Nos envolvió el rumor suave del lugar Tu cuerpo me dio calor Tenía frío Y allí En la arena Entre los dos Nació este poema Este pobre poema de amor Para ti Mi fruto Mi flor Mi historia de amor Mis caricias Mi humilde candil Mi lluvia de abril Mi avaricia Mi trozo de pan Mi viejo refrán Mi poeta La fe que perdí Mi camino Mi camino Mi carreta Mi dulce placer Mi sueño de ayer Mi equipaje Mi tibio rincón Mi mejor canción Mi paisaje Mi manantial Mi cañaveral Mi cañaveral Mi riqueza Mi leña Mi hogar Mi techo Mi lar Mi nobleza Mi fuente Mi ser Mi barco Mi rey Y la arena ¿Dónde te sentí, dónde te escribí mi poema? ¿Dónde te sentí, dónde te escribí mi poema? ¿Dónde 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 te escribí mi poema? ¿Quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Y quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas a saber? ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud ¿Y quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Y quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama se pondrá mi pijama y mantendrá mi mujer? ¿Y me traerá un crisantemo el primero de noviembre a saber? ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jamón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar. Bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Caminante, no hay camino, no hay camino. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar, se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le dieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Es menuda como un soplo, y tiene el pelo marrón, y un aire entre tierno y triste como un gorrión. Le gusta andar por las ramas, ir de balcón en balcón, sin que nadie le eche mano como un gorrión. Nació libre como el viento, no tiene amor ni patrón, ni se mueve por instinto como un gorrión. Pajarillo pardo, en la carrera de San Bernardo, quedó tu nido seco y vacío, quizá algún niño ya lo robó. Pajarillo errante, que bebe el agua de los estanques, y de mi mano jamás comió. Y no le vende al alpiste, su color ni su canción, por ahí busca su lechuga como un gorrión. Y le da pena el canario, pero no envidia un halcón, le gusta volar bajito como un gorrión. Y tutearse con las nubes, y dormir en el rincón, donde no llegan los gatos como un gorrión. Pajarillo pardo, en la carrera de San Bernardo, quedó tu nido seco y vacío, quizá algún niño ya lo robó. Pajarillo errante, que bebe el agua de los estanques, y de mi mano jamás comió. De vez en cuando la vida nos besa en la boca, y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas, y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso, y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño, cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café, y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me inhibita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero, y nos regala un sueño tan escurrilizo, que hay que andarlo de puntillas, por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel. Se nos eriza la piel y faltan palabras, para nombrar lo que ofrecen a los que saben usarlas. De vez en cuando la vida nos gasta una broma, y nos despertamos sin saber qué pasa. Chupando un palo sentado sobre una calabaza. Para la libertad. Para la libertad. Sangro lucho pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad. Para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Tan espuma mis venas, siento en los hospitales, siento en los algodones, como en las azucenas. Para la libertad. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, pero aún tengo la vida. Para la libertad. Sangro lucho pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Hace más de un año ya, que en casa no está tu pequeña. Un lunes de noche la vi salir, con su impermeable amarillo, sus cosas en un atillo, y cantando quiero ser feliz. Te dejó sobre el mantel su adiós de papel. Tu pequeña, te decía que en el alma y la piel, se le borraron las becas y su mundo de muñecas. Pasó, pasó, como una primavera en flor. ¿Qué va a hacer de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a hacer de ti? Esperaste en el sillón, y luego en el balcón, a la pequeña. Y de punta a punta de la ciudad, preguntaste a los vecinos, y saliste a los caminos, ¿quién sabe dónde andará? Y hoy te preguntas, ¿por qué un día se fue tu pequeña? Si le diste toda tu juventud, un buen colegio de pago, el mejor de los bocados. Y tu amor, amor sobre las rodillas, caballito trotador. ¿Qué va a hacer de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a hacer de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a hacer de ti? 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 Y te irás sin un reproche, te perderé con la noche que llama mi ventana. Y bajarás los perdaños de dos en dos, de tres en tres. Ellos te quieren en casa, o tú antes de que de las diez. Vete, vete, se hace tarde, vete, vete. Y en el umbral de mi puerta, poco antes de que de las diez. Borrarás la última huella que en tu cara olvidé. Y volverás la cabeza, y me dirás con tristeza, adiós desde la esquina. Y luego te irás corriendo, la noche te irá envolviendo. En su oscura neblina, tu madre abrirá la puerta. La niña duerme en casa, y en un reloj para las diez. Y luego te irás. Y luego te irás. Y luego te irás. Si se llevas en el miedo y nos dejas en lo bailado para enfrentar el presente Si se llegas entrenado y con ánimo suficiente y después de darlo todo en justa correspondencia todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas quizá llegara viejo sería más llevadero más confortable si el ayer no se olvidase tan a prisa si tuviese más cuidado en donde pisan si se viviese entre amigos que al menos de vez en cuando vas a ser una pelota si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo si fuesen poniendo luces en el camino a medida que el corazón sea cobarda y los ángeles de la guarda y fuesen señales de vida quizá llegara viejo sería más razonable más apacible más transitable más transitable más transitable más transitable y fuesen un grado si no se llegase un huérfano a ese trago si tuviese más transitable y menos inconveniente si el alma se apasionase el cuerpo se alborotase y las piernas respondiesen y del pedazo de cielo reservado para cuando toca entregar el equipo repartiesen anticipos a los más necesitados quizá llegara viejo sería todo un progreso un buen remate un final con besos en lugar de arrinconar los en la historia convertidos en fantasmas con memoria si no estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima del poder de la muerte de la muerte se alborotase pero no se aleja Jugando en tu playa, y escondido tras las cañas, duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Si te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la cenista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre, pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos. Porque sin querer tú te envuelve su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que yo quiero es fruta jugosa. De un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalexte y mis amantes, pobre Juanito. Pero por favor no se lo digas nunca. Pero por favor no se lo digas nunca Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija De su amor soy yo, señora Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno Pero un beso al fin, señora Yo soy ese por quien ahora, os preguntáis por qué, señora Se marchitó vuestra fragancia Perdiendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño Llorando su llanto con tanta abundancia Si cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor De nada sirvieron las monjas Ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel, señora No la educo, ya me hago cargo A un soñador de pelo largo ¿Qué le va usted a hacer, señora? Es un renoso no la hora de olvidar vuestro hogar, señora En brazos de un desconocido Que solo le ha dado un soplo de cupido Que no la hizo hermosa, fuerza de arrugas y de años perdidos Si cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor Póngase usted un vestido viejo Y de reojo en el espejo, haga marcha atrás, señora Recuerde antes de maldecirme Que tuvo usted la carne firme Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Señora ¡Gracias! 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 Por la manchega llanura Se vuelve a ver la figura De Don Quijote pasar Y ahora ociosa y abollada Va en el rucio la armadura Y va ocioso el caballero Sin peto y sin espalda Va cargado de amargura Que allá encontró sepultura Su amoroso batallar Va cargado de amargura Que allá quedó su venitura En la playa de Bárcimo Frente al mar Cuántas veces Don Quijote Por esa misma llanura En horas de desaliento Así te miro pasar Y cuántas veces te grito Hazme un sitio en tu montura Y llévame a tu lugar Hazme un sitio en tu montura Hazme un sitio en tu montura Caballero derrotado Hazme un sitio en tu montura Que yo también voy cargado de amargura Y no puedo batallar Y no puedo batallar Y ponme a la grupa contigo Caballero del honor Ponme a la grupa contigo Y llévame a ser contigo Contigo, pastor Por la manche gallanura Se vuelve a ver la figura De Don Quijote pasar Va cargado de amargura Ha vencido el caballero De retorno a su lugar Y llévame a la grupa contigo Gitano, payo, pudo ser O un aristócrata Que ayer perdió su cetro de oro Y su corona Camina sobre el bien y el mal Con la cadencia de su vals Mita juicio y mitad Mueca burulona Tío Alberto Tío Alberto Gato de todos los vinos Anduvo por mil caminos Y atracó de puerto en puerto Entre la ruina y la riqueza Entre mentiras y promesas Aún sabes sonreír Tío Alberto Da todo lo que puede dar Su casa está de par en par Quien quiere entrar Quien quiere entrar Tiene un plato en la mesa Pero nos cambia el cielo Por la orden de la legión de honor Que le dio la república francesa Tío Alberto Tío Alberto Tío Alberto Aún tiembla con los motores Las muchachas y las flores Con Vivaldi y el flamenco Tío Alberto Tiene de un niño la ternura Y de un poeta la locura Y aún cree en el amor Tío Alberto Por ti, Balseán Rebemol Agradecido el tibio sol De este otoño que hiciste primavera El vaso de mi juventud Yo lo levanto tu salud Rey del país del sueño Y la quimera Tío Alberto Tío Alberto Qué suerte tienes, cochino En el final del camino Te esperó la sombra fresca De una piel dulce de veinte años Donde olvidar los desengaños De diez lustros de amor Tío Alberto Harto ya de estar harto Ya me cansé De preguntarle al mundo ¿Por qué y por qué? La rosa de los vientos Me ha de ayudar Y desde ahora Y desde ahora vais a verme vagabundear Entre el cielo y el mar Vagabundear Como un cometas Están extranjero en ningún lugar Están extranjero en ningún lugar Me diste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti Dale el día libre a la experiencia para comenzar Y recibelo como si fuera fiesta de guardar No consientas que se espume, asómate y consume la vida granel Hoy puede ser un gran día, duro con él Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir Si lo empleas como el último que te toca vivir Saca de paseo a tus instintos y ventínalos al sol Y no dosifiques los placeres y puedes derróchalo Si la rutina te aplasta dile que ya basta de mediocridad Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar Un ejemplar único, no lo dejes escapar Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti No lo mires desde la ventana y siéntate al festín Pelea por lo que quieres y no desesperes Si algo no anda bien Hoy puede ser un gran día y mañana también Gloria a Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle Ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel Y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas Bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán Gentes de cien mil raleas Apurad, que a Dios espero si queréis venir Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir Vamos subiendo la cuesta Que arriba mi calle se vistió de fiesta Y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano Bailan y se dan la mano sin importar, él es la facha Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol Empapados en alcohol, magreando a una muchacha Y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza Vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus remisas Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal La zorra rica al rosal y el avaro a las divisas Se acabó El sol nos dice que llegó el final Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual Vamos bajando la cuesta Que arriba en mi calle se acabó la fiesta ¡Va! Gracias. Gracias.